Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, muchachas? Espero se encuentren muy bien. Pues, ¿qué creen, muchachas? Que después de mucho, voy a volver a caminar para ir a la escuela por mis hijos. Lo que pasa es que se me descompuso el carro, se desclochó, y pues la verdad sale carísimo arreglarlo. Y más en esas circunstancias, no lo voy a poder arreglar, nos están cobrando cuatro mil pesos. Y pues no, la verdad no tenemos esa cantidad de dinero, así que me va a tocar caminar otra vez de aquí que lo arreglemos. Pero como andamos con los gastos de los 15 años de Diana, yo creo que no lo vamos a poder arreglar en este momento. Y pues vamos a volver a las andadas, muchachas. Ni modo, vamos a caminar bastante. Ahorita les voy a grabar poquito. Y luego, no, para mala suerte se me descompuso el tiempo de calor, muchachas. Y el solazo que está, que no se aguanta él. Pero pues ni modo, ¿verdad? No nací en carro. Apenas tenía poquito volviendo a manejar. Y pues mi carrito ya es viejito, muchachas. Ya es año noventa y tantos, imagínense. Antes digan que arranca, está igual de cuchufleto que yo, ¿verdad? Pues bueno, muchachas, pues vámonos. Aquí ya ando desempolvando mi paraguas. Ya tenía ahí como tres, cuatro meses guardado. A ver si no le salen unas telarañas. Ya está ahí como roto. Y pues vámonos a la escuela, muchachas. Allá nos vemos. Ya salimos de la casa. Vamos a estender el paraguas. Todavía sirve. Que les digo que está roto. Y pues vámonos. Vamos hasta que ven hasta allá. Donde se ve que ya cerraba, lo vamos a dar vuelta. Acompáñenme. Bueno que aquí, miren, todavía hay piedra. Pero ahí todavía hay piedra. Y todavía hay piedra. Vamos a ir hasta allá. Y luego... ¡Gracias! 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 Así les diré que parece la frontera. Acá está lo bonito. Y acá vamos a empezar a terminar la tierra. Como les digo, son 20 minutos de ida y 20 minutos de regreso. En total 40 minutos y para ir con Diana también. Y pues... Vamos de una vez. Porque... Está difícil andar acá. Luego... Se me hace tarde. Si me tardo un poquito más. Me vengo con el tiempo más o menos. Justo. Así que esta gordita se viene deshaciendo. Lo malo es que a mí no me gusta agarrar ese tipo de carritos que pasaron ahorita. Soy muy... Como dice? Desconfiada. Me da miedo. Por eso mejor camino. Y aparte que te cobran como taxi. Bien caro que cobran los canijos. ¡Ay! Un perrito. Ahora se saca mi paraguas. Te da falta un buen para llegar a la primaria. Todo esto camino, muchachas. Miren. ¡Ay no! Como extraño mi carrito. Canijos. Se le... Ocurrió descomponerse en pleno verano. Primavera, verano. El calorón. Y luego... Las calles. Así, miren. Ya casi llegamos. Otros 20 minutos. Uy. Ya vamos de llegar muchachos. Ya están saliendo los niños de la escuela. Y pues... Hasta aquí. Llegué. Me voy a sentar un risito en la sombra. Me va bastante calor. Llegamos, llegamos. Están saliendo los niños de la escuela. Ay no. Voy a buscar una sombrita para descansar. Llegamos, muchachas. Me duelen bastante mis pantorrillas. Ay. Amiguitos de hoy, ya llegué. Y así va a ser todos los días. Vamos a quedar en esta sombrita que está bien a gusto, miren. Ahora sí. Mi niño ya está comprándose sus... Sus pepinos. Ya para que nos vete la sombra. Entonces agarro pila otra vez. Mira, entonces me despintó la ceja. Miren, mi chiquillo ya. Ahorita lo vemos allá en la secundaria, muchachos. Petroleras, este 18 de marzo. No debemos olvidar. El petróleo mexicano lo tuvieron que reclamar. Don Lázaro lo cumplió. El petróleo a rescatar. Y esas manos extranjeras lo tenían que expropiar. Muchos supieron los mexicanos por su riqueza a disfrutar. Hasta que llevó Don Lázaro a los negros para explotar. ¡Cinco! ¡Tenemos los ejercicios! ¡Lo supieron, Rodrigo! ¡Pregunta generadora! ¿Cómo podemos hacer una obra de teatro que ayude a dar a conocer los objetivos de desarrollo sostenible? Así como los beneficios de lograrlo para mejorar. Yo digo que si nos funcionan estas recetas económicas y súper rendidoras. Así quedó nuestro platillo. Miren las verduritas. Me tocó a mí tres pedacitos de nube de pollo. Dos se los puse en pedacitos y uno entero. Y ya a su gusto le vamos a poner lo que viene siendo... A mí me gusta con cápsula. Vamos a ponerle cápsula. Chile de valentina. O chilito de aceite. Esta ocasión no tenía mayonesa, así que no le voy a poner a mayonesa. Ni tengo tostadas saladitas, pero así, miren, con una cucharita, ¿no? Bien rico. Esos nubes quedan crujientes, así que... Vamos a empezar a comer, muchachas. ¡Provechito! Hola. Holaся... Hola. Cu ACLU Gracias.